Más de 4.000 niños se concentraron en el Gran Salón del Centro de la UAS en San Juan de la Maguana durante el acto de lanzamiento de la Constitución Dominicana Infantil. Llegaron desde las distintas escuelas de toda la provincia de San Juan, la mayor territorialmente del país. ¡Banderas en manos! Los niños y niñas recibieron al presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, a la primera dama, doña Cándida Montilla de Medina, a los legisladores de la provincia y a la autora de la obra, Dulce Vargas. Monseñor José Dolores Gullón, obispo de San Juan, bendijo la actividad y la vicepresidenta de la institución legislativa, Lucía Medina, dio la bienvenida. Abel Martínez agradeció la presencia de la primera dama, de quien dijo es una gran promotora de importantes programas a favor de la niñez y la familia. Y sabemos que el despacho de la primera dama trabaja precisamente con los valores desde la niñez y eso es hacer patria. Y el obispo José Dolores Gullón definió la actividad como algo maravilloso. Que los niños se enamoren y yo creo que se han enamorado con esta presentación de nuestra constitución de la República Dominicana. Para doña Cándida, la actividad es un gran aporte a la sociedad dominicana. Yo felicito a la Cámara de Diputados en lo personal a su presidente, Abel Martínez, por esta apuesta en circulación donde está la constitución dominicana de una forma clara, precisa y muy llana. Bajo una alegría inmensa, los pequeñitos dieron el visto bueno a la carta magna. Aprobada la constitución dominicana infantil en la provincia de Anuán y en todo el país. Aprobada la constitución dominicana infantil en la provincia de Anuán y en todo el país. Aprobada la constitución dominicana infantil en la provincia de Anuán. Aprobada la constitución dominicana infantil en la provincia de Anuán y en la provincia de Anuán.